bueno muy buenas noches estamos cumpliendo con con puntualidad lo prometido vamos a estar comenzando hoy por primera vez esta nueva sección una especie de programa un poco rimbombante llamar a esto un programa pero si una comunicación con los seguidores de este perfil y también de cuadrilátero cach y de todos los medios por los cuales nos expresamos para comentar sobre lucha libre y también sobre otros deportes de contacto en los que estamos incursionando bueno algunos lo podrán ver en vivo otros después esto va a quedar grabado y se va a subir a las redes aprovecho siempre para mencionar y saludar a mis compañeros de cuadrilátero cach con el amigo miguel balleronga la señora mónica rodríguez a su vez hija del legendario gengis khan y su creador cach y pompeya que está ahora en puerto madrid haciendo sus cosas pero siempre es una una figura qué y ahí está bueno como no podía hacer otra manera carlos se guardó giannelli que tiene él el cuadrilatómetro siempre presente desde montevideo uruguay reportando sintonía como dice sí sí realmente le debe sonar una alarma cada vez que transmitimos carlos te agradecemos mucho estar estar presentes y bueno vamos a dar inicio a esto que vamos que hemos dado en llamar reto abierto porque bueno pueden darse algunas cosas este inesperadas durante el programa la idea es de alguna forma claro la bata y señal dice que este eduardo giannelli impresionante la idea es repasar todo lo que estuvimos publicando en cuadrilátero cach durante la semana relativo a la lucha libre argentina que si bien no está pasando mucho pero han sucedido algunas cosas y también del mundo en general vamos a ver hasta dónde hasta dónde llegamos básicamente vamos a comenzar hablando de que estuve presente el sábado 8 de octubre en el último espectáculo de legión nueva era argentina en el club que tren con coproducción de los chicos del tope suicida también un saludo a juanma y a sophie a juan malagolp y a sophie diamon bueno han dado un gran espectáculo que fue de corte internacional porque hubo luchadores y y árbitro extranjeros el espectáculo dio inicio con la presentación de ignacio carmona que es ahora su nuevo presentador hace un tiempo ya y la primera lucha fue lucio contra guido el demoledor una lucha que se viene una rivalidad que se venía construyendo de eventos anteriores y aprovechamos también para destacar que el lucio iba a ser el evento estelar pero luchó en primer término pues tenía que ir a a tomar un avión para chile por el día siguiente estuvo en la empresa cnl en el campeonato nacional de lucha de chile donde también estuvo presente jerko whisky el internacional argentino que anduvo por todas partes y ahí él es el campeón metropolitano de esa empresa lucio se también se sumó a esto que es fue cnl hacia tres años dice una prenda en la lucha que hubieron o algún luchador japonés o asiático en legión nueva era de sí sé si cómo estás no en legión nueva era se dio muy bien sé si gracias por acompañar en legión nueva era se dio un hecho inédito que fue cinco luchadores de diferente nacionalidad simultáneamente sobre el ring pues se hizo una lucha fatal de cuatro esquinas con el argentino teo griffin el chileno solar sánchez el estadounidense a ir el banco el mexicano residente en argentina pero mexicano al fin en c killer ahí ya tenemos cuatro y el árbitro peruano bose que tuve la oportunidad de hablar con él también claro fueron cuatro seis y más el árbitro bose peruano o sea que ahí éste tenemos los cinco nacionalidades diferentes saludamos también a cara de piedra de duelo de leyenda que se une a esta transmisión bueno y como decíamos también bueno lucio al día siguiente de estar en legión nueva era fue a cnl y ya también está anunciado para el 29 de octubre en chinampa luchas en méxico para estar en un cuadrangular cuadrangular ahí sí entra el asiático que podría ser el que vos decías este carlos lucio va a estar luchando con el japonés kagura en chinampa luchas y los mexicanos baby star junior y burko pero en esta lucha con guido el demaledor la bestia de la plata bueno ahí se ha unido a la transmisión evolución wrestling de ecuador si quiere charlar dos minutos se puede unir a la transmisión porque se ha producido un importante evento en ecuador lo invito a sumarse unos minutos a la transmisión a la gente de evolución wrestling de ecuador que hicieron un importante evento el fin de semana ahí está sabú césar aguirre también saludando a ver si podemos sumar a la gente de ecuador permiso bueno no se bueno quedó quedó en el aire bueno continuamos entonces con lo que comentábamos lucio perdió finalmente con con guido el demaledor ahí está tito moran junio también como está bueno sé si el 23 estamos complicado porque hay dos cosas así que todavía todavía tengo que decidir a cuál de las dos voy a ir hasta último momento no no sé tito moran junio saludos y como está tito también este que viene obteniendo muchos éxitos nacionales e internacionales allí también se ha unido ahora saludo dice el amigo ciencia lc de ecuador que hoy también se ha sumado a este a este perfil a través de la de la nota que se ha publicado en box y lucha con respecto a él con respecto a este lucho también de retro argento abrazo lucho gracias por estar bueno continuamos comentando entonces lo que fue el show de legión nueva era argentina se dio también en la segunda lucha una triple amenaza un poco sorpresiva porque se tuvieron que enfrentar entre sí tres miembros de nemesis mientras vamos vamos charlando todavía es temprano tito así que pensamos creo que vamos a hacer este lo mismo el año pasado así ciencia serie tú te luchó en la copa cuando reyes claro porque con ese nombre no tengo si me dice con qué personaje no bueno evolution wrestling bueno no fue vamos vamos haciendo un ping pong si tan amistosa no fue se pegaron los chicos de los chicos de nemesis johnny fox slovak y terry tuvieron que luchar entre sí a pesar de ser compañeros evolution wrestling lo vuelvo a invitar si quieren si quieren compartir a paranoia gustos gustos de saludarlos claro no 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 lo tenía el perfil con el nombre si paranoia bueno pero paranoia estuvo disputando la copa oswaldo reyes egas que se hizo en ecuador en honor al primer promotor de lucha libre en el país ecuatoriano el formato fue cuatro luchas y cada uno de los ganadores después fue a una final a una fatal de cuatro esquinas que terminó haciendo el ganador este amaru paranoia creo que quedó en el camino con con rey pirata si no me equivoco se quiere sumar paranoia contarnos eso así charlamos un cachito a ver le invitamos a paranoia si quiere hola qué tal qué tal gente cómo están un saludo desde ecuador un luchador de ecuador que estuvo participando en este importante torneo así es así es estuvimos ahí hace un poquito de tiempo fue una lucha bueno la que me tocó mi fue bastante dura contra amaru el que se coronó como campeón en la primera ronda lastimosamente yo perdí pero un evento bastante importante para nosotros aquí en ecuador porque como mencionabas se disputa la copa doctor oswaldo reyes en la primera entrega fue el primer promotor de lucha libre aquí nosotros en la organización que estamos con EWB y Lucha Libre Ecuador rescatamos el nombre de él y bueno su hijo que es la persona que toma la aposta del nombre del padre está involucrado con nuestras organizaciones y decidimos hacer este formato así como lo mencionaste para homenajearlo para resaltar toda la labor que hizo porque sin él no hubiera lucha libre aquí la verdad que nos interesó mucho se me cortó un poco la comunicación no escucho bien puedes repetir por favor yo me dedico a la lucha libre hace unos 12 años más o menos aquí en el país siempre ha sido en Ecuador mi trayectoria estamos ya buscando la manera de salir porque la lucha libre aquí es un muerto que cargamos con muchos años es bastante difícil levantarla todavía pero ya estamos empezando a internacionalizarnos la gente que está haciendo lucha libre activamente aquí entonces los objetivos para el siguiente año serían precisamente esos ya salir un poco más conocer un poco más del mundo luchístico me gusta bastante lo que yo he visto bastante de cancha argentino me gusta bastante el estilo que tienen si tendría que apuntar a algún lugar obviamente sería una parada para allá pero estamos todavía en veremos en organización y todo para cuadrar todos esos asuntos bueno, bueno le agradecemos esta comunicación hemos hablado unos minutos después en algún momento vamos a profundizar esto porque es bueno es un gusto también conocer lo que se está haciendo en el continente hace poco tuvimos oportunidad de hablar con Shaili creo que hay algunas otras empresas también hablamos hace poco también con el American Psycho con Smith claro, sí, sí eso sobre todo la gente que conozca que la lucha ecuatoriana hay mucha y es muy buena estamos ya aprendiendo a difundir bien todo así que esperemos que sea puro éxito ahorita precisamente estoy en el gimnasio preparándome para los siguientes encuentros así que los dejo y muchas gracias por la nota y por la difusión que se le está dando a la lucha libre ecuatoriana bueno, un placer este paranoia seguimos en contacto ahí está Zeus también ahora vamos a ver si podemos hablar con Zeus que fue otro de los participantes quiere unirse Zeus a la charla ¿qué es lo que se llama Zeus? estamos invitando a Zeus el rey del Olimpo ah, pero no sé si estará con la máscara puesta bueno, Zeus, si está en condiciones de hablar me pide de sumarse a la transmisión porque también queremos saludarlo y conocer cómo fue su participación en esta copa Oswaldo Reyes Egas de Ecuador si está en condiciones de unirse tal vez está sin la máscara si no tenemos también a la gente de Evolution Wrestling de Ecuador bueno, mientras tanto seguimos conversando con lo que veníamos hablando bueno, en la segunda lucha de Legión Nueva Argentina el sábado fue una triple amenaza de alguna manera amistosa pero en la cual también se dieron con fuerza decíamos Johnny Fox, Slovak y Terry son los tres miembros de la misma facción de Nemesis y tuvieron que luchar entre sí por el sorteo y el ganador fue Johnny Fox no puede unirse dice bueno seguidamente se dio esta lucha que comentábamos la fatal de cuatro esquinas con cuatro luchadores de diferentes nacionalidades simultáneamente y el referee peruano por eso decíamos que cinco nacionalidades distintas sobre el ring simultáneamente y la verdad que fue una lucha muy buena una de las mejores que se han visto durante el año o por lo menos que yo he visto durante el año Thea Griffin no desentonó para nada con los luchadores internacionales una gran entrega de Solar Sánchez de Aire Galvan Gogh que fue finalmente el ganador y también de MC Killer ya un maestro dentro del dojo de Legión Nueva Argentina que estaba acompañado de uno de sus alumnos como es Valentino que es uno de mis sí, sí, sí aguantete uno de mis favoritos hubo un un intervalo allí en el que hubo sorteos y este concursos de disfraz y demás pero se dio una trifulca entre miembros de Cacha Argentino y miembros de Legión Nueva Argentina entraron a pegarle otra vez al líder Francisco Rolón y nada quedó ahí un desafío para una próxima vez de una lucha de 5 contra 5 de Cacha Argentino contra Legión Nueva Era así que eso también va a ser algo muy importante en la segunda parte se presentó Michael que Michael viene muy como deprimido por el hecho de haber perdido el cinturón y está así muy triste y se tuvo que hacer una triple amenaza entre Michael y dos miembros del dojo como son el dogo Farías que venía de responder en el programa televisivo Los Ocho Escalones aunque no le fue muy bien sí es verdad y este bueno decíamos el dogo Farías y sin Giovanna hicieron una triple amenaza con Michael y Michael no está en su mejor momento y realmente no 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 pudo dar una buena lucha y el ganador fue por por primera vez de dogo Farías este encontró el triunfo en esta triple amenaza luego hubo otra lucha impresionante una lucha de tercia entre los CLS integrado por Pandemia Exodus más la incorporación de J Master contra la nueva degeneración que tuvo el el retorno de Matt del Mule recuperado de su lesión tenía una fractura en una pierna afortunadamente ya está recuperado y este grupo se armó con Matt del Mule como decíamos Romeo Islas y el venezolano Jacob que arrancó enmascarado en función de lo que era el el Halloween en realidad porque el título del del evento era un temprano Halloween así que hubo muchas alusiones a la noche de brujas y el grupo también tiene como apoyo en el Rinsay Taga Santos que también se está preparando para para volver a luchar también una lucha sin cuartel se dieron con todo fue intercambio me gusta mucho el desempeño de Matt del Mule pandemia también que fue elogiado por la página WrestleMap de acá de Instagram si buscan en el perfil de Instagram WrestleMap van a ver como lo destacaron como uno de los cinco luchadores internacionales más destacados de distintos lugares del mundo así que está haciendo también pandemia una una gran carrera y sí CLS contra Nueva Degeneración el triunfo fue para CLS pero bien podía haber sido también para para los otros muchachos porque se dieron realmente grandes alternativas y la lucha estaba para cualquiera de los dos pero se impuso el dominio de CLS por mayor experiencia ¿Cómo le va Don Carpincho Simao? placer saludarlo para mí siempre va a ser la pulga violeta pero bueno aunque se cambie el nombre lo conocí así lo tengo presente de esa forma así que gracias por por sumarse ah bueno no exageremos bien bien todo bien este todo bien se va muy bien y finalmente la la lucha estelar fue por el cinturón de campeón máximo de legión nueva argentina entre Chuck Dixon el intocable y Ricky Roca el soberbio Ricky Roca acompañado por su bordeespaldas Eric Fierro y tenía también otro otro CX porque vino caracterizado como el padrino de alguna manera una lucha también pero hay que nombrarlo Ceci porque a pesar de todo es el campeón y retuvo su título yo le dije a Chuck después en la entrevista que le hice después de la lucha que si se hubiera definido por puntos como en el boxeo el ganador tendría que haber sido Chuck Dixon por todo lo que hizo realmente dio una lucha fantástica a Chuck Dixon que va a estar también en Chile próximamente igual que Frank Quilegrán ambos van a estar haciendo base en Legión Lucha Libre de Chile y con la posibilidad también de estar en otras empresas así que bueno Chuck Dixon nuevamente se le negó si se merecía el título Ceci yo se lo comenté también son dos luchadores que se conocen hace mucho tiempo en el multiverso de la lucha han estado juntos también en otra en otra ocasión en el mismo lugar y hace rato ya que se vienen este desafiando y ya se conocen mucho bueno también además de todos sus artilugios Ricky Roca ahora también tiene este guardaespaldas que se mete en las luchas para volcar los resultados así que esto fue lo que sucedió el sábado en el club que tren del barrio chino de Ciudad de Buenos Aires además de todo esto también los dos luchadores internacionales tanto el chileno Solar Sánchez como el estadounidense si se le fue la mano no se le fue la mano acá me dice Ceci que le rompieron el cartel si no la verdad que eso ya es una violencia extrema decíamos entonces que tanto Solar Sánchez de Chile como Ayrgal Van Gogh el artista aéreo de Estados Unidos brindaron seminarios para los luchadores del dojo así que yo estuve presente en el de Solar Sánchez realmente un muchacho con mucho talento y muy preciso para dar las indicaciones y realmente me gustó mucho como como llevó adelante el seminario y me imagino que lo de Ayrgal Van Gogh también debe haber sido lamentablemente no pude ir pero no voy a tener la oportunidad de verlo porque va a dar otro seminario en la Argentina Ayrgal Van Gogh va a Chile va a luchar en dos eventos de Chile y vuelve a la Argentina para estar en Cache Argentino precisamente y también va a dar un seminario en Cache Argentino bueno otra de las cosas que tenemos apuntada como lucha argentina el miércoles hubo una presentación de Argentina Selection Wrestling en el club defensores de Canva Cere en ocasión de los 100 años del club hubo una lucha especial entre Joe Frank el ninja y Django que realmente siempre dan un gran espectáculo Django también es otro de mis luchadores favoritos así que bueno sigue adelante el proyecto también de la escuela de Argentina Selection Wrestling en Ensenada en el espacio del club defensores de Canva Cere en otra de las noticias nacionales lamentablemente ayer se produjo el fallecimiento del luchador Alfredo Patrón que fue conocido en Coloso de la Lucha como Bobby Olson Bobby el Tejano básicamente también se lo conoció como Iván Kovalk sobre todo en la temporada 1989 en 1988 perdón de Lucha Fuerte eso fue tal vez su personaje más conocido y estuvo vinculado a Titanes en el Rhin en la temporada 1973 en el verano hizo el personaje de Capitán Smith que no llegó a la televisión pero si salió en figuritas tanto en Argentina como en Uruguay y en el medallón que venía en los Alfajores está el personaje de Capitán Smith que algunos se pueden y bueno y este quien es porque no lo vieron en la tele bueno justamente este señor Alfredo Patrón que sufrió un ACV lamentablemente en la tarde de ayer y ha dejado este plano pero siempre contará con el recuerdo nuestro de todas sus grandes luchas sobre todo lo de lucha fuerte que es donde ha quedado el registro de su actuación durante la semana también cumplieron años en Argentina el doctor Jamaica el inefable árbitro y y también vestuarista y creador de de equipos y de máscaras y que en algún momento también ha sido relator y actualmente es el árbitro residente de por siempre lucha también cumplió años Mr. Músculo Ernesto Piñeiro gran físico culturista argentino luchador en en coloso de la lucha también en algunos espectáculos de titanes en el ring y en Brasil en los Reis Reis do Ringue también estuvo presente y además ha tenido múltiples premios en lo que hace al físico culturismo tanto en Argentina como en en distintos lugares del mundo así que un gran saludo para Ernesto Piñeiro Mr. Músculo también cumpleaños Julio César el romano así es Eduardo Janelli Jamaica era el árbitro el de las rastas de 100% lucha decíamos otro de los cumpleaños fue el de Julio César el emperador romano Julio César y Cleopatra en básicamente conocido popularmente por la temporada de 1982 de titanes en el ring pero también estuvo en titanes en el 88 en el 97 había estado en otros programas como el Sansón argentino también se lo vio en Rambo y sus titanes como el poliloco Karim Mahoney que entraba con el perro haciendo uno de los personajes que era de los muñecos de la Academia de Policía que era lo que el programa Rambo y sus titanes estaba dirigido a vender esos muñecos de Yoxa de Rambo y de la Academia de Policía así que bueno Julio César el emperador romano que también ha sido actor también ha estado en películas con Capuzotto con las películas de Roger Corman que se filmaron en Argentina y que un gran abrazo para él y también La Morsa el luchador surgido de las huestes de Tutumba el enterrador de Astros de la Lucha que ganó la Copa Genji Khan organizada por Lucha al Límite en el 2017 aprovechamos también ya que nos hablamos de Tutumba a mandarle un fuerte abrazo un gran saludo porque no está pasando un buen momento de salud y desde acá nuestro mejor deseo para que se mejore pronto el querido Quique Tutumba así que nuestro mejor deseo para él en más de Argentina en el corte internacional hablamos de Hick Hopman hablamos de Mosca hoy viernes Hick Hopman y Mosca con Luzbel Junior en la empresa Full de Tinieblas Junior justamente se enfrentaban con Tinieblas Junior que viene con el muñequito este que aluye que baila así como Michael Jackson que llegamos con un personaje acá así no sé que podría llegar a pasar y la tercia se completa con Huracán Ramírez Junior e hijo de Máscara Sagrada mañana sábado Mosca va a estar en la arena Tepito en una lucha de tercias y el domingo Hick Hopman en el Coliseo Coacalco buenas tardes Aldu decíamos que el domingo Hick Hopman en el Coliseo Coacalco junto al francés Edi Caragüi en una cuatro esquinas de parejas así que bueno después vamos a ir viendo cómo se desarrollan esas luchas también en algo relacionado con la Argentina relacionado con México el domingo la promotora Chicos Malos organiza en México en Morelos un homenaje a nuestro compatriota Coloso Colosetti que ya hace muchos años que vive en México así que le van a hacer un homenaje y un espectáculo en apoyo a este Coloso justamente este gran luchador argentino que ha hecho una campaña enorme en México en Guatemala y en varios otros lugares en la zona de California también de Estados Unidos así que bueno un grande pregunta Janely si hubo rivalidad entre Gijomán y Mosca si muchas veces hubo luchas entre ellos de hecho una de las luchas conocidas es la lucha de Tachos de estas luchas especiales que hacían en 100% lucha se dio lucha de Tachos entre Gijomán y Mosca acá se unió quien era Azote Nocturno y después ha sido Abdul Nassim estamos esperando el retorno también se ha unido otro luchador que bueno no se dedicó más pero esperamos también que en algún momento vuelva que era el Ángel Blanco de la masa y sus luchadores como estás Alejandro hablando de la masa y sus luchadores también se acaba de unir a esta transmisión Lechuvita Junior o Charlie Brown uno de los árbitros también asistentes de la masa y sus luchadores así que bueno gracias por por estar en esta transmisión Carlos dice después integraron los sencillitos en México y la rompieron realmente hicieron grandes cosas porque eran esos dos el núcleo central de los sencillitos que lo siguen siendo y se fueron siempre completando las tercias que es el formato más habitual que hay en México en algún momento fue el pibe Alfajor miembro de los sencillitos también Pleito cuando tuvieron en México integrano después tienen un compañero allá que le pusieron el nombre de Maradó como haciendo alusión a Maradona así que varios varios luchadores fueron integrantes de los sencillitos además de Mosca y Gijomán pero no quita que se sigan enfrentando a veces entre ellos mismos porque hace poco en la celebración de los 20 años como luchador de Gijomán y lucharon nuevamente mano a mano hasta Gijomán le rompió la máscara a Mosca así que siempre está latente la posibilidad de que luchen entre sí continuando con las noticias de la semana el señor Juan Carlos Amoroso gracias Lechuguita dice un grande de la lucha bueno muchas gracias decíamos entonces que durante la semana el señor Juan Carlos Amoroso recuperándose de una afección cardíaca importante que lo tuvo internado durante varios días ahí está el lobo siberiano también saludamos decíamos que hizo un anuncio llamando a sumarse al proyecto que va a traer en Paraguay el regreso de Supercatch por Canal 13 de Paraguay se espera se espera que esto suceda a partir de enero del 2023 según anunció en sus redes el señor Juan Carlos Amoroso decíamos el recordado relator y comentarista productor etcétera de lucha fuerte también de coloso de la lucha con Alejandro Rodrigo y del propio Supercatch que también supo ser creador de Supercatch tanto en Argentina como en Paraguay así que se espera entonces en el país hermano de Paraguay el retorno del programa Supercatch por Canal 13 para enero del 2023 y entiendo que a través de las redes sociales de Juan Carlos pueden presentarse algunos luchadores que quieran participar de Argentina por supuesto porque Juan Carlos siempre ha privilegiado la participación de luchadores argentinos en sus productos de Paraguay así que bueno esta es una posibilidad que se presenta para incorporarse a este nuevo programa pasamos ahora cruzamos la cordillera y empezamos a hablar de Chile donde hay cantidad de eventos también este fin de semana Santiago Lucha Libre presenta el capítulo 12 el aniversario en la zona de Wynn cercana a Santiago de Chile el espectáculo va a presentar una batalla real de 35 luchadores donde el campeón Factor X va a defender su título de campeón de la empresa Santiago Lucha Libre y se va a producir el debut de Barbara de Barbara Hatton una luchadora que viene del judo inclusive se va a presentar con el atuendo característico del judo pero va a incursionar en la lucha libre por primera vez y que esto es muy interesante el domingo 16 de octubre CLL Chile Lucha Libre CLL esto es lucha también presenta un nuevo espectáculo una de las empresas más importantes de Chile donde Roma por ejemplo una luchadora que viene de hacer presentaciones en Miami en la zona de Florida de Estados Unidos se va a luchar mano a mano con Camilo una lucha intergénero una situación muy interesante se va a disputar el campeonato All Star donde ahí también va a estar nuestro conocido estadounidense Aidea Mangou en una fatal de cuatro esquinas con Freddy Zabaleta y Raiden estos van a disputar el campeonato All Star de CLL además de una lucha super libre entre Zack Over y Gene Kyle también el domingo explosión nacional de lucha junto a la B Pro Wrestling o sea la empresa de Valparaíso y Ricky Martin Ricky Marvin perdón fallido Ricky Marvin Training Camp van a estar dando un espectáculo donde justamente el mexicano Ricky Marvin que ha dado varios seminarios también en distintos lugares de Chile también va a estar en cinco luchas clandestinas que es otra de las empresas chilenas va a luchar con Límite que hace poco fue declarado el mejor luchador chileno en un torneo que ganó justamente y también va a estar Pardo de Ecuador contra Gerba Rettler y otras luchas muy interesantes bueno teníamos apuntado acá lo de Ecuador que este tuvimos este desarrollando más temprano la Copa Waldo Reyes Egas que fue ganada por Amaru el sábado también en Perú Gladiadores presenta Lucha Win o sea que también relacionado con lo que es el la noche de brujas el Halloween y bueno ahí la batalla de fondo es Joan Stambuk contra Mancilla o sea que también va a haber importantes luchas en este en este evento que supuestamente también va a contar con voces de nuestro árbitro visitante del Perú en Legión Nueva Era para el domingo en Bolivia como todos los domingos espectáculo de líder que es luchadores independientes de extremo riesgo y tiburones del ring todos los domingos esto también para destacar que todos los domingos estas dos empresas presentan espectáculos de lucha en la zona de La Paz y del Alto en Bolivia Brasil tiene lo suyo también el Conselio Garullo de Luta con miembro de la de la empresa EWF de Brasil se va a estar presentando en Porto Alegre y uno de los combates salientes también es un combate intergénero entre Julie Brooks y daño cerebrado que yo he visto ya algunas cosas por internet y es muy fuerte lo que hacen pasamos ahora a lo que es México en el Consejo Mundial de Lucha Libre el lunes en la Arena Puebla el sagrado derrotó a él terrible y obtuvo el campeonato nacional de peso completo en la Arena Puebla como decíamos y esto generó también un cambio en este en este título lamentablemente también el 12 de octubre tenemos que hablar del fallecimiento de la lucha de la boxeadora mexicana Victoria Polo que falleció a los 37 años víctima de un cáncer nuestras condolencias a sus familiares amigos y compañeros y hoy están disputando la segunda fase del campeonato de Amazonas también se dice ahora lo vamos a comentar hoy está el Consejo Mundial de Lucha Libre la segunda fase del campeonato de Amazonas entre otras van a estar disputando Dalis la Jarochita Dalis que viene de estar en Japón junto a Stephanie Baker la chilena tuvieron dos meses luchando en Japón va a estar Reina Isis que hace poco perdió la la máscara Princesa Sujei así que varias de las luchadoras importantes de México van a estar disputando la segunda fase del campeonato de Amazonas la primera fase fue ganada por Lluvia así que hoy va a surgir la la rival de Lluvia también hoy en la arena Naucalpan está el el evento inédito solo para conocedores donde son luchas que nunca antes habían producido una de ellas por ejemplo es el hijo de Canis Lupus contra Tonali o el hijo de Pirata Morgan contra Hellboy y otros combates de este tenor que que son luchas que previamente no no se conocían y bien como bien decía Ceci mañana triple manía 30 en la triple A con varias luchas muy importantes una de ellas la la estelar es máscara contra máscara Pentagón Junior contra el villano cuarto también tenemos Cabellera contra Cabellera de Pagano contra Cibernético y el campeonato Reina de Reinas con Talla Valkiria y la desafiante Camil que no la va a tener fácil para mantener el título Talla así que bueno esto es lo saliente después hay cantidad enorme de lucha en todos los rincones de México y que bueno si uno pisa el terreno mexicano al lado ya hay una lucha así que hay para elegir pero estos son digamos los más destacados siguiendo por Centroamérica otra noticia triste se ha producido hoy el fallecimiento del gigante de San Lorenzo en Puerto Rico una de las leyendas de la lucha puertorriqueña el señor José Rivera que fue una importante figura de en los años 80 y 70 en Puerto Rico donde se lo considera una verdadera leyenda así que lamentamos también la partida física de este luchador en Costa Rica también durante el sábado y el domingo se va a producir el evento lucha fan fest con miembros de la empresa Costa Rica Wrestling Embassy y algunos también mexicanos del Consejo Mundial de Lucha Libre como Guerrero Maya Ángel de Oro y Estigma o sea que se va a producir hay un encuentro internacional donde va a surgir un campeón de la lucha fan fest algunas de las cosas que pasaron entre las tantas cosas que pasaron en Estados Unidos durante la semana en la WWE Seth Rollins venció a Bobby Lashley y es el nuevo campeón de Estados Unidos en Impact Wrestling Josh Alexander retuvo el campeonato mundial ante Bobby Fish y en All Elite Wrestling Dynamite Orange Cassidy le ganó a Paki es el nuevo campeón de All Atlantic y Chris Jericho retuvo el cinturón Ring of Honor ante Brian Danielson entre tantas de las cosas que pasaron en Estados Unidos nos vamos a Europa en Italia el domingo 16 debuta la nueva empresa siciliana Sicilia la Stream Sicilian Wrestling hace su primer evento y está encabezada por el luchador Francesco Imperiale que es un personaje militar ahí que bueno vamos a ir viendo después si podemos ver algo por internet o de alguna forma pasamos entonces a lo que es Arabia Saudita en Arabia Saudita también hay lucha libre y hoy la empresa Saudi Pro Wrestling está presentando su espectáculo número 7 en la localidad de Medina en Arabia Saudita y también de corte internacional con la presencia del luchador mexicano Cinta de Oro y del estadounidense Austin Arias así que bueno también después vamos a ver si podemos ver algo por las redes y mañana también en Dubái Wrestlefest DXB el evento Equal Measures donde por primera vez en lo que es el Medio Oriente y el Norte de África va a haber un evento principal con dos mujeres las inglesas Charlie Morgan y Alec Windsor acá se acaba de unir Nico reparte pizza también saludo Nico bueno esto es lo que hace a la lucha libre en distintos lugares del mundo abrazo también Guillermo vamos a comentar algunas de las cosas que sucedieron durante la semana en los Juegos Ode Sur que se están disputando en Paraguay los Juegos Suramericanos hoy tenemos para festejar la medalla de oro en lucha libre hasta 65 kilos de Agustín Destribat en la modalidad libre de lucha olímpica así que bueno muchas felicidades para Agustín en boxeo hubo medalla de plata para Benjamín Escudero Grimó en la categoría 80 kilos y también medalla de plata para Lucía Pérez bronce para Aldana López y Milagros Herrera en lo que hace al judo Agustín Gil obtuvo también medalla de oro en la semana en la categoría hasta 81 kilos medalla de plata para Mariano Cotto Bercier y en bronce el equipo mixto también ganó la medalla y además de Agustina Lighton Brisa Gómez Agustina de Lucía Rodrigo Jara Joaquín Burgos Amanda Bredeston y Lucía Lucía Cantero todos ellos han obtenido medallas de bronce en judo así que bueno felicitamos hasta Andreo Ogro de la luta brasileira placer saludar vos vamos a comentar algunas cosas de boxeo hoy viernes 14 está peleando Miguel Ángel Carrizo en la categoría Super Gallo contra Alex Castellano en Seneca en la catarata del Niágara en Nueva York y también en el club Racing Club hay varias luchas titulares por el título Welter Latino Cristian Azteca Ayala contra Cristian Escopeta Reggiardo y por el sudamericano Gallo Pablito Gómez contra Maximiliano Maidana En Pasco Provincia de Córdoba Lorena August Borde contra María Inés Dinamita Ferreira en categoría Super Pluma Santiago del Estero La Banda Sergio Rosales contra Chiquito Correa en Super Ligero El Terrible Cisnero contra La Cobra Gorjón en Pesado y Cloroforma Acevedo contra el Malevo Coban en Super Pluma Para mañana en Florida Orlando Damián El Pollero Bonelli se va a estar enfrentando con Derrick Jackson en Super Welter y en Inglaterra Erika La Maquinita Álvarez contra April Hunter en la categoría Super Welter En lo que hace a las artes marciales mixtas mañana Samurai Fight House en Mar del Plata el Club Peñarol a ver varias peleas titulares profesionales también y amateur Durante la semana se celebraron los nacimientos del ruso Ilia Dragunov el 10 de octubre del legendario Luis Ángel Firpo en 1894 aquel que tiró a Jack Densey por fuera del ring clásico boxeador argentino el Torito Salvaje de las Pampas fallecido en 1960 el 11 de octubre de 1945 nació Dusty Rhodes The Nature Boy fallecido en el 2015 en esa fecha también nacieron los hermanos Rikishi y Nico Zuma varios de los miembros de la familia que comprende también a La Roca de Usos y a Solos y Coa bueno una enorme familia de luchadores a la que pertenecen estos dos hermanos gemelos que nacidos el 11 de octubre de 1965 también en el 11 de octubre del 88 nació Ricochet en el 96 la australiana Real Ripley el 13 se celebró el nacimiento de Killer Kowalski también ayer el uruguayo Belmond Van Jagger miembro de Ídolos del Rhin y el aleador de Net Generation y hoy bueno se recuerda el nacimiento de Horacio Acabalo el luchador también fallecido hace poco el boxeador perdón fallecido hace poco el boxeador argentino que fue el segundo en ganar un campeonato mundial así que un recuerdo para el gran roquiño Horacio Acabalo finalmente les recomendamos les recordamos que estaremos presentes también en las redes en la semana en Arras de Lona estuvimos esta semana el martes a las 18 una entrevista con el mexicano nacido en Italia Milton Ibanucci muy interesante la entrevista que se dio y el próximo martes a las 18 por buenosaires.net de Uruguay va a estar Arras de Lona con Mr. Guerrero otro luchador mexicano recordamos también que el domingo lucha libre y algo más en Guatemala donde tenemos también una columna conducido por Rafael Hernández Cabrera que justamente cumple años hoy también y la periodista Reis y Senoes de República Dominicana el domingo a las 22 hora argentina por canal Telemalla de Facebook y el próximo miércoles nuevamente también por esta plataforma así que bueno agradecemos mucho a todos los que se han sumado a esta transmisión y bueno este fue este fue el primer contacto a través de este reto abierto antes de irnos bueno podemos podemos charlar con Ceci querés invitamos a Ceci para para no bueno tampoco exageremos este sumate Ceci charlamos dos minutos antes de cerrar la transmisión si te parece bueno quedamos para otro día por eso por eso se llama reto abierto el programa porque este vamos así invitando a los que a los que se pueden dale bueno quedamos así para el próximo viernes este bueno esta fue la 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 primera el primer intento la primera emisión de lo que es este reto abierto vamos a tratar de haciendo este este resumen de semanal cada cada viernes con lo que sucedió durante la semana lo que sucedió el fin de semana anterior y lo que va a a pasar en en diferentes lugares del del tanto de Argentina como como de otros países y de algunas cosas que tienen que ver con otros deportes relacionados a la a la lucha libre que es lo central para nosotros pero también estamos comentando así cosas que suceden en la lucha olímpica en el boxeo en las artes marciales en diferentes disciplinas como el judo también el karate con todo gusto con todo gusto Ceci este me cuenta acá que va a empezar un podcast así que me cuenta dentro de sus invitados así que nada eh Ceci también es una una compañera que está siempre presente y es una de las que lleva el estandarte de la de la lucha libre argentina para que esto siga siga adelante porque bueno atravesamos también un periodo de esplendor si 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 lo del pumita martínez este también lo habíamos publicado en su momento ah mira dice nos cuenta que el entrenador es padrino de Ceci del pumita martínez que tuvo un importante éxito el fin de semana pasado el entrenador es padrino de Ceci bueno mira qué interesante bueno eso también en algún momento lo podemos profundizar decíamos que bueno tuvimos un momento de esplendor durante las vacaciones de invierno y la extensión del día del niño y hubo gran cantidad de eventos y actividades de gran cantidad de empresas y ahora bueno esto ha bajado un poco nos queda ahora para el 23 de octubre pero esto también lo vamos a comentar más adelante Cacha Argentino y Titanes en el ring también duelo de leyendas en noviembre y tengo información de que Coloso de la lucha con los de metro gradador y machuca la hiena también van a estar posiblemente en noviembre pero bueno esto lo vamos a ir desgranando en próximas en próximos encuentros así que bueno nuevamente gracias a todos los que se comunicaron gracias también a los amigos de Ecuador que han participado de este programa y bueno nos estaremos viendo en cualquier momento o si no el próximo viernes a las 20 donde nuevamente lanzaremos el reto abierto para los que se quieran sumar para los que quieran conversar sobre sobre lucha libre o algunas otras disciplinas así que bueno un abrazo a todos nos estamos comunicando un abrazo un abrazo